¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia A esta noche que no acaba Te necesito como a la luz del sol En este invierno frío va a darme tu calor ¿Cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo mi tormenta de tormento Así es como yo te quiero Te necesito como a la luz del sol En este invierno frío va a darme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos en el abismo donde muere mi razón Amor, ¿cómo quieres que me aclare? Amor, ¿cómo quieres que te olvide? Amor, ¿cómo quieres que te olvide? Amor, ¿cómo quieres que me aclare? En este invierno frío va a darme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos en el abismo donde muere mi razón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito